Vamos a ver la hiperplasia venida de próstata, para hablar antes de hiperplasia venida de próstata y para hablar antes también de cáncer de próstata, tenemos que hacer esta primera diapositiva, que es fisiología Fisiología de próstata Entonces para esto, yo te he enseñado a poner la clasificación anatomia funcional de MAC-1000 en la década, en el año 1981, década de los 80 La clasificación anatomia funcional de MAC-1000 ¿Está nomás ya? Entonces la foto viene, ¿no ves? Mira, no sé, creo que ves Mira, ¿en qué se pasa esto? Acá está la uretra, este es tu botito que está por acá, ¿ya? Entonces, exagerando, claro, el tamaño, es la uretra La próstata va a tener partes, o zonas Primero, una medio-esfinteriana, que está compuesta por músculo liso ¿Ok? Por ende, va a tener receptores adrenérgicos ¿Sí o no? Muy bien Una zona anterior Una zona que está así y otra que está por acá Esta es la zona posterior Esta es la zona posterior Y esta es la zona central Y esta zona que está en medio Que para mí debería haber llamado el MAC-1000 central Pero bueno, la llamo Zona de transición Que está envolviendo todo eso ¿Se entiende? Es una clasificación anatomofuncional No por lóbulos Olvídate de esa clasificación Acuérdate Aprende esta clasificación Y en verdad es mejor Porque aparte de ser anatómica Es funcional ¿Ok? Muy bien ¿Cuál es la importancia de esto? Acá está tu alito Cuando tú haces un tacto de retal Que es bueno Que es muy bueno Porque te ayuda en el diagnóstico Te emprega a un paciente con cáncer o con hiperplasia Tú metes con el perterito ¿Y qué zona estás palpando? Dime Periférica Ya te voy diciendo Entonces Esa es la razón de por qué El tacto de retal es tan bueno ¿Por qué? Porque el lugar más frecuente En el que nace un cáncer Es la zona periférica Por eso El tacto de retal Que me palpa En la zona periférica Es tan bueno ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien Vamos a hablar mejor aún de estas zonas Estas zonas las podemos dividir Según su origen embriológico Y según sean glandulares o no glandulares Vamos con la primera clasificación La que está arriba Las dos primeras cajitas Que son la división embriológica O sea, según su origen Creo que ya lo vimos más o menos en embriología En la mañana con los chicos de ciencias básicas Había una que era de origen endodérmico Y otra parte Que era de origen mesodermo ¿Ok? El endodérmico De habla del seno urogenital Endodermo Y esta Mira Este es estimulado por la dihidrotestosterona ¿Tampoco me se acuerda de ese estímulo? ¿Es importante? Sí En el manejo médico Le importa saber eso Que la zona transicional La de acá La zona periférica La de acá Y la zona anterior fibromuscular Son derivados del endodermo Y estos son estimulados por la dihidrotestosterona Zona periférica 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 Answer Acá, en cambio La zona central Que está acá Es derivada del conduto de Wolf Lo mesentrífico de Wolf ¿No es así? Que es del mesodermo Y estos, doctores Son estimulados por quién? Por la testosterona Muy bien Otra clasificación, doctor En no glandulares y glandulares ¿Cuáles son las no glandulares? El sistema infinteriano Que está acá envolviendo la uretra Que es músculo liso Que tiene receptores adrenérgicos Acuérdate de eso por favor Por el manejo Y La zona fibromuscular anterior Claro pues Esas son no glandulares En cambio La periférica Transicional Y central Son glandulares Y de estas glandulares Es donde nace pues Es el cáncer Y la hiperplasia venina De próstata Por ejemplo La periférica Es el lugar más frecuente Donde van a ser Un cáncer de próstata En cambio La transicional Es la más frecuentemente Donde nace ¿Qué? Una hiperplasia venina De próstata Y la central Doctor Bueno La central puede ser Ni hiperplasia Ni cáncer No se sabe ¿Ok? Muy bien Puede ser los dos pues ¿No? Pero si dice Lo más frecuente Para la hiperplasia Zona transicional ¿Se entiende? Muy bien Entonces sabiendo esto Nosotros vamos a la patología Comencemos con la hiperplasia venina De próstata Hiperplasia venina De próstata Todos Más frecuente De los 80-90 años Obviamente Principal causa De obstrucción urológica Muerte No tanto La hiperplasia no mata ¿Ok? Pero te hace mucha comorbilidad Eso sí Bastante ¿Ok? Muy bien La patogenia No se sabe Pero se piensa Que es un disbalance hormonal No se sabe En realidad Pero es un disbalance hormonal Es lo que se piensa Ahora Esta Esta hiperplasia Puede generar Un cuadro obstructivo Que puede ser Tipo dinámico O tipo estático ¿Ok? Muy bien Ahora Esta obstrucción va a hacer Que el detrusor Se dé cuenta De esta obstrucción Hay tres fases Para esto La primera En la que no se da cuenta El detrusor sigue trabajando Porque él no ve Obstrucción No ve todavía Un grado de obstrucción Para que haga trabajar El detrusor El detrusor ni cuenta Se da Sigue trabajando normal O sea la vejiga Segunda fase En la cual la obstrucción Ya es alta Que el detrusor Se da cuenta Y tiene que hacer Un mecanismo Compensadores Y bueno Tú sigues orinando Orina Normal La fase tres En la cual Tanta es la obstrucción En que el detrusor Ya no puede Ya no puede Sufre ¿Ok? Se cansa de repente Forma divertículos Por la tremenda presión Ahí donde se evidencia La clínica Evidente De la hiperversión Venida de próstata Que la podemos dividir En dos tipos Obstructivas O irritativas Puede ser disuria Puede ser polactiuria Nicturia Obstructivas Chorro medio Chorro medio disminuido ¿Qué más? Goteo posmiccional ¿Qué más? Sensación de que queda orina ¿Qué más? Mojo los zapatos Mi chorro ya no es tan alto Acá no más lleva Mis zapatos Esas cosas Hablan de qué Obstructivos Y lo que también se disuria Polactiuria Y urgencia miccional Que es no llegar al baño Orinarse donde sea En tu pantalón Puede darte como Sientos meritativos Ten cuidado Tú puedes tener Un tremendo Hiperplasia venida Y la próstata Y no significa Que te vaya a generar Obstructiva Sí o sí O sea El grado de obstrucción No tiene nada que ver Con el tamaño De la próstata Puede ser una próstata chiquita Y ya puede colapsar todo Puede ser una próstata grande Y no colapsar nada De la uretra ¿Se entiende? Diagnóstico Para el diagnóstico Otra vez nos pasamos En una historia clínica Y para poder más o menos Clasificar a este paciente Con sintomatología urológica Doctor ¿Cómo se llamaba eso? Antes Lo llamaban El prostatismo Ahora ¿Cómo lo llaman? STUI Actualízate STUI Sintomatología De trato urinario inferior Y esta sintomatología De trato urinario inferior Los urólogos Crearon un sistema De clasificación Para poder decir ¿Quién tiene más clínica Que otro? Se llama El IPSS IPSS De la Asociación Americana De Urología Es un cuestionario En el cual El paciente Le preguntas Y bueno Vas calificando ahí Con eso sale un puntaje ¿Ok? Tacto rectal Y esto nos sirve para todo Al tacto rectal ¿La hiperplasia venida de próstata ¿Cómo estará? Como si fuera Tu narinas Toca tu narinas Así estará Tu hiperplasia venida de próstata Si tocas el cáncer ¿Cómo estará? Como tus nudillos Petrio Duro Es más Hasta doloroso ¿Alguna vez Se ha palpado Un cáncer de próstata? Es horrible Dice papá Horrible ¿Ya? Tener cuidado Muy bien Prostatitis No estará Ni así Ni así ¿Cómo estará? Globuloso Muy frágil Y doloroso ¿Ok? Tensa o empastada Se llama ¿No? Cuando es un absceso Como un absceso ¿No? Doloroso también Bueno Otros exámenes Que tú puedes pedir Flujometría Orina residual Poximensional Etcétera Estudios opcionales PSA ¿Cuánto es el valor normal de PSA? 0 a 4 nanogramos Pregunta de NAN Regla general Regla práctica Mejor dicho Si un paciente viene Entre 4 y 10 O sea, PSA elevado 4 a 10 Eso es una hiperplasia Venida y próstata Relación clínica Laboratorial Si viene Más de 20 Eso es un cáncer Si viene 10 y 20 No lo sé Puede ser hiperplasia Como puede ser en cárcel ¿Ok? Doctor Y en la prostatitis La prostatitis se eleva No hay problema Eso es O sea, en general Puede ser una Una elevación especial También puede ser una prostatitis Pero tiene que ver Un contexto de qué De fiebre Malestad general Fragosis ¿No? Muy bien Imágenes Ecodominal Ecotraversal Claro, también puede ayudarte ¿No? Pero ten cuidado Desde ya te voy diciendo Doctor Y hablando ya de cáncer No hay perplasia No hay cáncer La sensibilidad La sensibilidad del estudio Con tacto Tacto rectal Para encontrar un cáncer De 100 tactos El 60% La sensibilidad Con PCA Para encontrar un cáncer 60% Doctor Y la sensibilidad Por ecografía 70% Ah, la ecografía mejor Mejor Espérate Si yo junto Un PCA Con un tacto La sensibilidad De encontrar un cáncer 90% Moraleja ¿Qué es mejor? A pedirle un PCA Más un Tacto rectal Moraleja Si yo ya le hice Un tacto rectal ¿Ahora qué tengo que pedirle? ¿Ahora qué tengo que pedirle? PCA Si yo ya le pedí un PCA ¿Ahora qué tengo que hacerle? Tacto Ecografía no Tacto rectal ¿Ok? Deja la ecografía a un lado Olvídate de eso ¿Ya? Olvídate de eso ¿Se entiende? ¿Qué pasaría Si con el tacto rectal Y ecografía Alguno Ya le hice a los dos Alguno de ellos Me sale positivo O los dos me salen positivo ¿Cuál es el siguiente paso? Biopsia Mejor aún Ecodirigida ¿Se entiende? Eso Esa esquemita Que te acabo de decir Sirve para el examen Para el Responder la mayoría de preguntas De cáncer y de hiperplasia ¿Ok? Muy bien Cito manometría Cito escopía Si quieres ¿No? Con la evidencia hematuria La puerta general La hiperplasia Generalmente no es hematuria Si tuviese un cuadro obstructivo Y hematuria Ah, hiperplasia No, de repente puede ser un cáncer de vesícula El cáncer de vejiga Que va con hematuria Muy bien Complicaciones Redicción aguda Redicción crónica Etcétera ¿No? Bueno Tratamiento El tratamiento definitivo Definitivo Es la cirugía Es la cirugía Es decir Extracción de esa próstata Bacán Pedotor Chévere No pues Lo malo Entonces A todos hay que hacerle pedotor No pues Lo malo Es que hay muchas Hay muchas secuelas Hay muchos efectos adversos Secundarios a la cirugía Por ejemplo Hemorragias Incontinencia urinaria Ejaculación retrólea Impotencia funcional O sea Por eso Se ha restringido la cirugía Para ciertas indicaciones Por ejemplo Imposibilidad para orinar O sea Retención ya muy permanente Uropatía obstructiva Con insuficiencia de orinar O sea Me está dañando el riñón Historia repetida Y de retención urinaria Asociadas a Itu de repente también Itu recurrentes Hematurias severas Cálculos vesicales Diverticos O sea Ya está dañando la obstrucción Ya está dañando el retrusor Esta obstrucción Entonces Ahí son las indicaciones Que probablemente Si amete Si o si operar Costo-beneficio Pero en general No es bueno tanto Por eso Lo primero que generalmente Hacemos Un paciente que no te ha complicado O que no tiene ni una ¿Qué cosa es? Manejo Médico Claro Antes de pasar al manejo médico Recordar las técnicas Una técnica Superior O sea Abdominal Que va por arriba O una transuretral Que te sacan tu próstata Por tu uretra ¿Ok? El manejo médico ¿Y en qué se basa el manejo médico? Lógica ¿Qué teníamos acá? A la próstata Interplástica Y que está Comprimiendo ¿A quién? A la uretra Por eso son todos mis síntomas ¿Qué haría yo? ¿Quién está dentro de este síntoma De esta zona transicional? El sistema El sistema Que es músculo liso Que tiene Resultores Adrenérgicos ¿Qué haría? Para que no Este músculo liso ¿Qué haría? Está contraído ¿Qué haría? Lo relataría ¿Qué haría? Bloqueadores Alfa Adrenérgicos A la cabeza Tamsurocina Prasocin Terasocin ¿Ok? Tamsurocina 0.4 miligramos Uno cada noche Darle a tu paciente así Pero no esperes No esperes mejoría Primera semana Primero día No, no, no Por lo menos un mes Dos meses Por si acaso O sea que tenga paciencia Explícale eso Porque tú le vas a dar Y a las dos semanas De tratamiento El paciente Hoy no me ayuda Ni nada Este médico es malo Tienes que explicarle al paciente ¿Ok? Que tratamiento es largo ¿Qué más? Bueno doctor Si no puedo Tratar el tratamiento con esto ¿No mejora? Tratamiento hormonal ¿Con qué? Te recuerda nomás pues Que la estimulación de este ¿Con qué se daba? Diodotestosterona Pero antes de formarse La hidrotestosterona Tuvo que haber sido Testosterona Producido por la célula De Leidy O producido por tu Médula suprarenal ¿Sí o no? Claro También produces andrógenos Muy bien Médula que tuve la corteza Disculpame Te produce andrógenos Testosterona en la cabeza Esto por las 5 alfa reductas Se cubrirá el diodestosterona Y este estimulará Tu hiperplasia En la próstata ¿Ok? Entonces yo puedo bloquear Acá O acá Que viene una estimulación de arriba Entonces ¿Qué le voy a dar? Acá para bloquear esto Análogo de la GNRH O también conocido como Análogo de la LHRH Que es la Leoprolide O si es abajo Finasteride Un inhibidor de la 5 alfa reductasa Acá lo tenemos Inhibidor de la 5 alfa reductasa En el trío Análogo de la LHRH Leoprolide O antiandrógeno Frutamida ¿Ok? Siempre iniciamos con aquellos Que tengan menos efectos aversos ¿Con qué iniciamos? Con los bloqueantes alfa 1 adrenérgicos Acá corra cálculos Por favor Acá debe decir ¿Qué cosa? Cáncer de próstata En cáncer de próstata Lo mismo ¿Cuál es el tipo de esterología Más frecuente? Adeno 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 ¿Ok? Muy bien Acá hay factores Por el cáncer del público Igualito Acuérdate que está asociado Por el más BRCA1 ¿No? Como Angelina Jolie Cuando tenía riesgo Para cáncer de mama Tenía BRCA1 positivo Se extrajo a todos sus mamás ¿No? Muy bien Igualito acá ¿Ok? Y acá Este es una lista De un dato de España Por si acaso ¿Ya? Bueno Acá recordad simplemente esto Que lo más frecuente Que sea de tipo de endocrasinoma ¿Y de dónde nacen Con mayor frecuencia? De la zona periférica Existe un sistema De gradación de gliso ¿En qué consiste eso doctor? Simple Tú vas a hacer una biopsia ecodirigida Ya sabes cuándo haces eso ¿No? Haces una biopsia ecodirigida Y vas a tomar 10 muestras De las 10 muestras Tú escoges a las dos mejores Mira 10 Veo las 10 Escojo 2 Esta y esta Las mejores Y a estas A cada una Las calificas Del 1 al 5 1 al 5 1 al 5 Por ejemplo Acá 3 Acá 4 Esos valores que salen Los sumas 3 más 4 7 Vas a tu Tablita de gliso Si fuera 7 O medio de 7 Alta agresividad ¿Qué pasaría si fuera 2, 1 3 Baja agresividad O bien diferenciada Para eso sirve la clarificación de gliso ¿Ok? De 10 Chapo 2 Estadón lo clasifico Y luego sumo Entonces la clarificación de gliso ¿De qué puntaje Hay que puntaje va? De 2 A 10 ¿Me entienden? ¿No? Su diseminación Lo más frecuente Es que sea localmente Por eso vamos a ver En las tablitas De 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 TNM ¿Cómo va a saber Que su diseminación Es más frecuente Localmente? ¿Cómo doctor? ¿Acá está la próstata? Primero la próstata Se va para la otra próstata Comienza a un lado Va al otro lado Después rompe cápsula Después Lo que está pegadito A la próstata Las vesículas seminales O sea Luego aperitoneo ¿Se entiende? O sea va así De esa manera ¿Ok? Diseminación local Pero también puede haber Una diseminación hematógena Mejor dicho ¿A dónde? A hueso Y en hueso ¿Qué tipo De acción va a hacer? ¿Qué dice ahí? Osteo Plástica ¿Qué dice? ¿Va a destruir hueso O formar hueso? Formar hueso Y acá Un datito extra Te va a sacar media hora Doctor Un datito extra ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si ya consulta A un paciente Con dolor lupar Si es un dolor lupar Que te dice Que después de un viernes Después de una ejercicio físico Lo puedo corte Ah pues muscular Va a caer Pero ¿Qué pasa? Y te dice doctor ¿Saben qué? Ya fui a varios médicos Y sigo con dolor lupar Ya me está molestando Horrible doctor Ya tengo cierta edad Tengo 50 o 60 años ¿Ok? Ya va ¿Señor? ¿Cuánto tiempo? Ya va doctor Doctor No me pasa con nada ¿La doctor va a placa? No Eso está mal Paciente con dolor lupar Que ya va varios meses Con el dolor lupar Y se mantiene calma Por lo menos pide una biografía Nada más lo que te va a hacer Una biografía Frontal Y lateral Muy bien Y después Y va a sorpresa Hasta ahora De todo el paciente Que yo estoy Todo lo que te digo Porque yo lo hago De todo el paciente Le he pedido así Pensando así Hasta ahora me he encontrado No he estado con el clavo Pero puede pasar esto Que tu paciente ¿Ok? Tenga lesión A nivel de columna Y puede haber dos lesiones A este nivel Mira Dos lesiones Dos columnas acá Alguna Una lesión En la cual Destruye el hueso ¿Ok? Y otra lesión Que forma el hueso Lo otro va a ir con cualquiera Muy bien Si me destruye el hueso ¿Qué será? ¿Y qué será si me forma el hueso? Ya llevaste matología En tu universidad ¿Ya llevaste? ¿O no? ¿No llevaste matología? Dentro de la En la clase matología Hay una clase Que es característica Se llama Mieloma Es un tipo de Gamapatía Monoclonal Que una de sus metástasis Y una de sus lesiones Características Es que sea Osteolisis ¿Ok? O osteoclásticas En mi loma Última Por eso Esa es una referencia Que no quiero hacer El sacavocado ¿O se no? Muy bien Lo mismo Acá también Va a destruir el hueso Y lo contrario ¿Qué sería? Si me forma el hueso Cáncer de Prostata Diagnóstico diferencial En parque crónica O una lesión A nivel de columna Diagnóstico Tacto rectal Obviamente Si ya le hice tacto ¿Qué le tengo que pedirle? PCA Si ya pedí PCA ¿Qué tengo que hacerle? Tacto rectal Ya le hice a los dos Si uno me sale positivo O los dos me sale proletivo ¿Cuál es el siguiente paso? Biopsia Ecodirigión mejor aún Bueno Acá hay una velocidad de PCA Si pasa más de 0.75 En un año Ten cuidado Probablemente sea un cáncer No tiene que subir tanto ¿Qué es PCA? Densidad de PCA Es la relación entre El valor de PCA Sobre el volumen El volumen prostático Medido por ecografía ¿Ok? Sigamos Sigamos chicos Ese es el estadiaje Esto te lo dejo Te vas a hacer cuenta Que es por diseminación local Tratamiento Si es un cáncer ¿Qué sería? Cirugía con intenciones Curativas Cirugía con intenciones curativas Acá lo tenemos Prostatectomía Radical Ahí abierta La paracópica Robótica inclusive Radioterapia también Radioterapia también Si yo le voy a dar Prostatectomía Cirugía O si yo le voy a dar Radioterapia Yo tengo que evidenciar Algo Que ya desaparezca Ese marcador De la próstata ¿Cómo se llama? PCA Doctor, que no hay en otro lugar No hay en otro lugar En tu cuerpo Por eso se llama Antígeno prostático Específico ¿Ok? Muy bien Y al ser específico Entonces si yo quito La próstata O la quema Totalmente Tiene que desaparecer La PCA ¿Qué pasaría Si tú lo quemas? O es la cirugía Que bacán Listo A las 4 semanas Tú tienes que pedir El valor de PCA Si el valor de PCA Supera Más de 0.2 Nodonados por mililitro En prostatotomía O Post-radioterapia Más de 2.2 Nodonados por mililitro A las 4 semanas Se define esto Como fallo de químico ¿Y qué me quiere decir eso? Uno Y esperemos que sea eso Lo mejor Que operé mal Y que dejé próstata O lo malo Operé bien ¿Y qué ha habido con esta PCA? ¿Qué ya hizo? Metástasis ¿Se entiende? Tratamiento Bueno Si no puedo hacer cirugía Quimioterapia Si no quimioterapia Hormonoterapia Que ya lo vimos ¿No es así? Vamos En términos generales El valor normal de PCA Se expresa según la edad 0.4 Nodonados por mililitro ¿No? Pacientes en 5 años de edad Con prostatismo Altautor-retar Presenta una próstata Aumentada de volumen Y PCA elevado ¿Cuál sería la siguiente conducta? Biopsia Pacientes en 5 años de edad Hospitalizados con hematuria Dolor óseo Y retención aguda de orina Altautor-retar Presenta próstata Aumentada de volumen Y consistencia dura ¿Cuándo en ciertos exámenes Auxiliares tiene mayor importancia Para el diagnóstico? Si ya lo palpé Próstata Asintígena prostática Parnera de 42 años de edad Con el antecedente del abuelo Paterno muerto Por cáncer de próstata Altautor-retar Se encuentra próstata normal Ya O le pido PCA PCA normal ¿Cuál es mi siguiente esquema? Obsérvalo nomás pues PCA y trato-retar Anual a partir de la edad Simplemente ¿Por qué? Porque tiene un factor de riesgo Nada más No va a ser biopsia Pero si el PCA normal Y tacto normal ¿Por qué va a ser biopsia? ¿Cuál de los siguientes criterios Se considera como absoluto Para intervención quirúrgica De la hiperplasia venina próstata? Lo vimos ¿No? Reflujo O sea ya está dañando Está haciendo insuficiencia renal Probablemente En la hiperplasia prostática venina Las molestias urinarias Están en relación ¿Con qué? Con el grado de obstrucción El diagnóstico de prostatitis Bacteria anacrónica Se considera Se realiza ¿Cuándo? Ah bueno Esto es más de 10 Más de 10 Lo que se ha sido por campo Y cultivo positivo obviamente El adenoma prostático Inicia la subformación En la zona ¿Dónde? Adenoma prostático ¿Dónde inicia su formación? ¿Qué zona? Vamos Transicional ¿Y la cáncer? Periférica Se postura ¿Se postura como Factor hitopatogénico De la hiperplasia venina De próstata ¿Qué cosa? Probablemente un problema ¿De regulación hormonal? Nada ¿Pretensión de hidrotestoste? No creo que más que porgesterona ¿No? Muy bien ¿Cuál es el factor causal Determinante para el desarrollo Por eso la subformación de la fluidez Clasificación del AD Y esta clasificación del AD Lo divide en dos Doctor ¿Por qué hay fístula con atresia? ¿Por qué se genera una fístula patogenia? Emperiología ¿Lo vimos? ¿No es así? En ciencia básica Lo vimos El tubo respiratorio Deriva del mismo intestino primitivo Al igual que el tubo digestivo Por eso Si hay una separación anómala O falta de separación Te puede generar una fístula Ahí está Y puede ir muchas veces con atresia Por eso la manejamos La vemos igual En el mismo cuadro Esta es la prescripción del AD Hay cinco tipos A, B, C, D, E Yo cuando yo dicto esto Son más de tres años De que estar en la universidad Y Yo siempre decía Chicos El AD D dice claramente El tipo más frecuente Es el tipo Tres O tipo C Que viene a ser una atresia proximal Más una fístula Distal Y vino El año pasado ¿Ok? Vino el año pasado Por si acaso O sea Créeme cuando digo Algo va a venir Créeme Si hay un problema No puede haber Muy bien Y el menos frecuente ¿Qué puede ser? El tipo Dos Muy bien El tipo A Solamente es atresia sin fístula El tipo E O tipo 5 También conoció como Tipo H ¿Ok? Porque no tiene atresia Sin eso Solamente tiene anfit Y se le forma como una H ¿Ok? Bien Sigamos Sigamos Ya no hay tiempo No importa Bueno Solamente recordarte Que existe La asociación de Bacter ¿Ok? La asociación de Bacter ¿Qué es Bacter? La asociación de Bacter es sumamente la presentación de patologías en un mismo momento De champazo Me gustaría hacer esquemas ahí de anomalías congédenas pero vayan un poco No se puede ¿Ya? La V significa alteraciones vertebrales La A significa alteraciones anales La R Si No La C Significa alteraciones o anomalías cardíacas Congénicas La T E Fístula y atresia trapezofáctica Y la R Alteraciones renales Agenesias Hipoplasma No sé Y la L Es de LIM L I M B ¿Quién sabe inglés? ¿Cómo se traduce eso? Como miembro, como brazo Alteraciones en el brazo ¿Ya? Muy bien ¿Cuál es la idea de saber que existe una asociación de Bacter? Que es un tipo de patrón de alteración de anomalías congénitas Créeme ¿Ya? Es un tipo de patrón de anomalías congénitas Muy bien Eso doctores Lo que va a hacer es que si tú vienes Y te has hablado de tu recién así de ver que a ti me atresia anal Oye no voy a decir una asociación de Bacter Busca a los otros Eso es Para eso sirve ¿Ya? Muy bien En la clínica puedo tener bueno Si es el feto Puede haber polidramios Claro Si va con atresia Puede haber polidramios ¿No es así? Si es el nivel recién nacido Depende de la clínica Otro Tres, cuatro, cinco Lógica Pues mira Acá pasa aire Por acá Por acá pasa aire Por acá va a pasar aire Activo objetivo Que no debe haber eso ¿Cómo está el sudodo? Viste venido En cambio los otros Atresia Atresia ¿Cómo está el sudodo? Escavado De una manera Se plancha el ching El chingolo Bueno Tened cuidado entonces Le pido una reografía Mira Si se encorva y regresa Le pido una reografía Voy a ver ahí ¿Qué es eso? Atresia Pero doctor Yo sé que el tipo 3 Es el más frecuente Que es atresia proximal Más una fístula distal Puede ser un tipo 3 Entonces tengo que confirmar La fístula ¿Para eso qué pido? Bueno La misma reografía Puedo ver esto Distensión gástrica Que no es normal Ya me está sospechando Mejor le pido una lateral Mira esto acá Mira este espacio Que es aire ¿No? Del esófago que está viniendo así Ya No puedo verlo así Mejor un varitado Y se ve ahí el caminito ¿Se ve? Muy bien Manejo de botores inicial Como todo manejo Fístula es igual a sepsis Manejo sepsis inedatal Ambicilina, magentamicina O ampiamica ¿Ya? Bueno De cubito antitralembur ¿Para qué? Para que no se aspire Pues porque se va a colisionar Igual secreciones A nivel de su bolsa El tratamiento definitivo Doctor Viene hacer una cirugía ¿Ya? Una cirugía Como el largamiento de esófago O sea Hago una ectomía Desatrecia Y lo uno Y lo uno Doctor Y la fístula Corta nomás ¿Ok? Atresia intestinales La sentencia de la doctor Viene hacer su mismo Nombre dice Atresia O sea Falta de desarrollo Falta de permeabilidad ¿Ok? Normalmente Doctor En el intestino De desarrollo Empronario Es tubularse o no Pero hay un momento En la semana Semana No recuerdo Siete Siete O ocho Creo si no recuerdo Eso se colapsa O sea Se llena de tejido Se colapsa ¿Ok? Y luego En la semana Diez Once Tiene que reaperturarse Ahí es el problema Cuando no se reapertura Genera Está colapsado Está cerrado Atresia intestinal ¿Ok? Muy bien Hay mucha causa de eso ¿No? Y acá también hay su clasificación Para que te acuerdes Fácil ¿Cuál crees que es el tipo Más frecuente? Tres Y acá el menos frecuente Si cambia Tipo uno ¿Ok? Muy bien Sigamos ya Muy bien De repente Las trece Tenemos atresia Dudenal Que es una de las Relativamente frecuentes Pero la más frecuente ¿Cuál es? Yeyuno Ileal Segundo opuesto Doenal Y por último La colónica Esa es la frecuencia Pero la que le gusta Preguntar ¿Cuál es? La dodenal ¿Por qué? Porque la dodenal Me hace un signo Típico de la radiografía Signo de doble burbuja Doctor ¿Y la clínica ¿Cómo va a ser? Bueno La clínica va a ser De la siguiente manera Cuanto más próxima sea La lesión Los boitos Van a ser más precoces Y menos vidiosos O ligeramente vidiosos Y cuanto más distal Van a ser más precoces Los videos Y más tardíos Los boitos Teanótico Lo puedes aprender Talmente Sí Existe un signo Ecográfico De doble burbuja Pero el signo Típico de doble burbuja Es radiológico ¿Y ese con qué? Con la fibra de simple adorno ¿Y qué vamos a ver acá? Una burbuja Otra burbuja Otra burbuja Es del estómago Acá está el píloro Y acá La trece aduvenal Signo de doble Burbuja Para ti Signo de doble burbuja Es igual a decir A trece aduvenal No hay pierdo ¿Ok? No hay pierdo Pero ten cuidado Hay otros Y a veces Diferentes Que te hacen signo de doble burbuja Por ejemplo Una vez Yo me propuse Frente a un cirujano pediatra Y les dije No vaya a ser eso Un páncreas celular Claro Para lucirme un poco No pensé que iba a ser cierto Y justamente Me interesó Era un páncreas celular Entonces siempre Si tú piensas algo No temas Dilo Claro Tuviste que haber leído primero ¿No? ¿Ok? Muy bien Claro pues El manejo Bueno Primero Cuidado Manejos iniciales NPO Vía endovenosa El manejo Endovenoso En un neonato Muy bonito Muy especial Acordaje Quiero que lo simple Si es a trece Cortas Unes Cortas Unes Cortas Unes Nada más ¿Ya? Muy bien El pronóstico Muy bueno De verdad 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 Ten cuidado Que la trece Adrenal Y la trece Esofágica A trece Adrenal Y la trece Esofágica Va mucho con síndrome de Down Va mucho con síndrome de Down Por si acaso Vamos En qué caso Los vómitos Son siempre Viliosos Anatomía Nomás es esto En qué caso Los vómitos Son siempre Viliosos Intervención de Pílolo No creo Porque Pílolo Está más arriba Atres No creo Doenal Puede Como no puede ser Vilioso De repente Es una trece Al nivel De la primera Porción Del doeno Entonces Siempre ¿Cuándo va a ser? Ayunal Anatomía Nomás Recién Nacido prematuro Con vómitos Viliosos La arrografía simple De abdomen Muestra doble burbuja Ya, ¿qué es eso? De frente Ahí sería mejor Atresia Pero también En un neonato Con vómitos Si arrografía simple No me comenta doble burbuja Ya, ¿qué es eso? De frente No pierdes tiempo El diagnóstico Más probable En un neonato Que presenta Aumento de salivación Tos Cianosis O atragantamiento Alimentarse Y con antes de materno De polidramios Sería qué cosa? Si es polidramios Una atresia Debe ser el tubo digestivo Muy bien ¿Cuál es la clave? ¿Es sófago corto? No creo ¿Estanosis pilórica? No Ah, ya Para que aprendas Ya Cuando te dicen Hay dos tipos de obstrucciones En los recién nacidos Las atresias Y las estenosis Acá el que hizo examen Para esta pregunta De acá por ejemplo Está mal Ya Bueno Veamos ¿Cuándo es atresia? Atresia es aquel paciente O sea, aquel paciente Que tiene atresia Va a ser Cuadro obstructivo Desde que nace En cambio Le llamarán estenosis Cuando el cuadro obstructivo Lo hace a las semanas Por eso En la estenosis Hipertrófica de píloro Le llaman estenosis En cambio En las atresias Que vienen las primeras horas de vida O en los primeros días Atresias Muy bien ¿Qué edad tiene este paciente? Bueno Es un neonato Nomás dice ¿No? Antes de materno De prolidrano ¿Qué sería? Si o sea Ya lo vino Desde que nació O sea De intraútero todavía ¿Ya qué sería? Atresia ¿Cuál es la clave? Esofágica Y como es Ni bien nace Lo más probable que sea Nace es esofágica Pues no hay un ideal Porque es más tardía En una de 18 horas De nacido Presenta vómitos Villosos 18 horas A repetición El estudio radiográfico Muestra siendo de la bruja ¿Ya qué es eso? Atresia Si solamente te hubiera puesto la prosa Para tranqueártela Así que aprende A veces que para la próxima Te pregunten Si tipo C Tipo A Tipo C O tipo 13 Aprende el otro A 13 aproximado La fístula Lista ¿Cuál es la clave? La A Hace tres meses ¿Cuál es el signo radiográfico Característico de la obtención Dodenal en recién nacidos? Dole burbuca Recién nacido Departamento autóxico Domiciliario Con peso 3, 4, 5, 50 Normal Llanto inmediato De hacer Perfecto Madre sin control prenatal Factor de riesgo No refiere a patologías Durante la gestación Muy bien Trae a su hijo Al segundo día de nacido Porque presenta vómitos Por la altancia Tos y a lo reabundante Segundo día de vida ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es eso? Probablemente sea una atresia Esofágica Porque la atresia intestinal Terapia es más tardía ¿Se entiende? Recién nacido Parto normal Desde hace 8 horas de edad Empieza con vómitos Piliosos Buen estado general Y presenta distensión abdominal El procedimiento prioritario Para completar su evaluación ¿Cuál es? Igual que en los adormes Agudos obstructivos ¿Qué le voy a pedir? Vamos ¿Qué le voy a pedir? Radiografía Radiografía Simple de abdomen Mejor aún de pie ¿No? De 10 horas de vida Presenta vómitos Se le toma una radiografía Simple de abdomen Se observa una imagen De una bruja ¿Ya qué es eso?